Hola Fanny Fans, hoy os voy a enseñar cómo atar los cordones paso a paso. Primero se hace así, le hago así, luego así, y luego se hace así, y la otra también, y luego se hace así, y uno se pasa por abajo del todo. Luego hay que mantener aquí el dedo, entonces, cogerlo, y ahora se aprieta, y un chorro de cordón. Si os ha gustado este video, dale un like, suscríbete al canal, adiós. Adiós, tía.